¿Qué pasa con Cataluña? En fin, por reforzar el argumento. Por eso, no sé si es buena idea que los partidos se posicionen antes de escuchar al señor Tamames. Si es que igual lo que les tiene que decir no les suena tan mal. Si es que a lo mejor lo que dice el profesor Tamames, que es una persona ya con dilatada experiencia y con una trayectoria política muy distinta de la nuestra, es algo razonable. ¿Por qué hay partidos que ya han anunciado su posicionamiento sin haber escuchado siquiera lo que van a decir? ¿Usted se imagina que me pregunta por una ley que viene el mes que viene? Yo le digo ya que no. Pero ya, pues habrá que ver la ley, habrá que ver la proposición, habrá que leer, habrá que escuchar qué es lo que dice el señor Tamames antes de decidir, legítimamente, si se vota a favor, en contra o se abstiene uno o no. Si el señor Tamames tiene posiciones distintas de las nuestras, coincidentes con, precisamente, otros políticos de esta Cámara, pues tendrá que escuchar porque igual, igual resulta que no es tan mala idea apoyar esta moción de censura, sea quien sea el que lo hubiera promovido. Y como dijo ya Santiago Pascal, si este candidato hubiera venido avalado por otro partido político, no me cabe duda de que habría un consenso generalizado en que es un gran candidato y es una gran idea esta moción de censura. Lo interesante, lo importante es lo que hay de sustancia, no quién lo trae. Por tanto, animo a todos los partidos a que se detengan, reflexionen, escuchen y si encuentran algo mejor, lo voten. Gracias por ver el video.